Agentes judiciales destacados en la oficina regional de OSA investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de una mujer aún no identificada, cuyo cuerpo fue ubicado en horas de la tarde, dentro de un pozo, en una finca en el sector de Playa Garza en este cantón de la región Brunca. Trascendió que el dueño de la finca, ubicada en un lugar despoblado, visita el lugar cada cierto tiempo. Luego de 10 días de no llegar a la zona, cuando estaba limpiando un pozo que tenía encima basura y palos, al levantar estos escombros observó el cuerpo y de inmediato dio aviso a las autoridades. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo que estaba en estado de descomposición, por lo que a simple vista no se le observan lesiones. Finalmente fue trasladado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores para realizar la respectiva autopsia y determinar tanto la identidad como la causa de muerte.